La LUC eliminó los consejos de educación inicial y primaria, secundaria y técnico profesional. Con ello eliminó a los representantes de los consejeros. Un grave error, transformó órganos colectivos con visiones complementarias en direcciones ejecutivas que además consultan todo el Codicen. Se dijo que iba a ser más ágil y es más lento, las decisiones son más lentes y sobre todo con menos información. Pero quedan las elecciones para integrar el Consejo Directivo Central con dos consejeros, a pesar de que alguien del gobierno no quería, se logró mantener eso y lo que nosotros queremos es que haya una representación docente a través de un lema sindical. Estamos impulsando la lista 1 encabezada por el maestro Lindbergh Santos, pero que está apoyada por un conjunto grande de docentes de todo el país, de secundaria, de formación docente, de la UTU, porque creemos que tiene que haber una voz independiente del gobierno, una voz que defienda las posiciones de la educación pública, que defiende las posiciones de los docentes en ese órgano, que ya tiene tres consejeros designados por el gobierno. Esta representación de estos dos consejeros en el Codicen tienen una enorme importancia. Es la participación de los docentes en el gobierno de la educación. Es el contrapeso que habilita que las políticas educativas tengan una voz de los que saben de educación. Tiene el rol del control de la gestión de los representantes políticos. Y sobre todo recoge una experiencia de estos últimos años. Fíjese que tan malo no fue la representación de los docentes cuando el actual presidente del Codicen en su oportunidad fue electo por los docentes. Él ingresó al Codicen precisamente como consejero electo. Entonces resulta raro que se haya eliminado el consejo de primaria y el maestro electo y el profesor de secundaria y el profesor de la UTU cuando la experiencia de estos últimos 10 años daban cuenta de que era una representación valiosa. En ese marco hoy creemos que la lista 1 que es la que encabeza un maestro licenciado y profesor Lindbergh Santos, responsable además del Departamento de Educación Rural de Primaria, es una muy buena propuesta porque reúne trayectoria profesional, calidad y créditos académicos y un compromiso de vida con la educación pública.